Tu me hablas, yo te escucho, yo pongo mucha atención Tu me hablas, yo te escucho, es la comunicación Cuando toco instrumentos yo te mando un mensaje Utiliza tus sentidos si tú quieres contestar bien Tu me hablas, yo te escucho, yo pongo mucha atención Tu me hablas, yo te escucho, es la comunicación Tu me hablas, yo te escucho, es la comunicación Tu me hablas, yo te escucho, es la comunicación Tu me hablas, yo te escucho, es la comunicación